Estos son los plazos que son los plazos académicos y mañana todos los postulantes, todas las personas que se han inscrito tienen que estar antes de las 9 en punto en el ambiente al lado del Paraninfo. Al lado del Paraninfo, ahí les vamos a ir acomodando. Tienen que traer un lápiz, un lapicero, tienen que traer un sobre manila y solo eso. Entonces, nosotros les vamos a dar la prueba escrita para que ustedes lleguen, no hay que llevar cuadernos, nada. Eso y ya el resultado va a salir el día sábado al mediodía y ya va a estar en el sistema el resultado, para que no haya ningún tipo de susceptibilidades. Entonces recalco, mañana antes de las 9 en punto, todos los postulantes al programa de ciencias de la comunicación tienen que estar en el Paraninfo, al lado del Paraninfo. Ahí les vamos a esperar para tomar la prueba. Mira, bueno, la verdad estamos muy contentos porque ha habido bastante susceptibilidad de la gente, de los estudiantes, de los bachilleres, pero también de los compañeros de la prensa. Tenemos ahorita como 140 inscritos aproximadamente. Pero más o menos tenemos un grupo de 90 estudiantes, 90 a 100 estudiantes que van a entrar a pasar clases y ya inmediatamente a la semana, luego el 7 o el 12 ya les vamos a comunicar porque ya vamos a hacer un grupo porque van a dejar su celular, vamos a indicar que las clases vienen inmediatamente.